Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gwen para los que no me conocen y este es mi canal Petit Blanc Venimos a un lugar muy muy conocido aquí en Chorrillo, que es una especie de café de un gran amigo mío Y vende unos waffles deliciosos, así que hemos venido a probarlo el día de hoy, ¿verdad mi amor? Si, vamos a probarlo, miren Este lugar es maravilloso, me encanta en todos los sentidos porque es uno de los primeros lugares que conocí aquí donde vivo en Chorrillos Cuando yo vine a Chorrillos, de verdad, esto fue hace un año, era un café súper pequeño amigos, tenía nada más tres sillitas Solo vendían café y algunos queques, algunas tortitas Y era bastante pequeño, pero me llamó mucho la atención y por eso fue que entré Porque tenía una música muy agradable, tenía un ambiente bastante artístico Y bueno, me llamó la atención y así que entré a probarlo Y ahorita ya, ha pasado un año amigos, y este local ha cambiado muchísimo, muchísimo, no tenía ni idea de lo mucho que ha crecido De hecho se los voy a mostrar Hacen cosas súper deliciosas, así que me parece un espacio bastante agradable para venir y compartir en familia Y bueno, hace algunos meses mi amigo, el dueño del local, decidió sacar unos waffles Y estos waffles también los hace con helado y con fruta Así que he decidido venir, porque además todas las cositas que él hace son súper sanas Y vamos a pedirle unos waffles de frutas para mi bebé ¿Quieres waffles, mi amor? Sí, ok, vamos a pedir unos waffles, así que acompáñenos a ver qué tan ricos son estos waffles Así que mientras tanto les voy a mostrar un poquito lo bonito que es este lugar Vasco, ¿estcaso? ¿No? ¿Quién es un lápijo? Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, para comenzar a comer ya hemos elegido un puesto super cool porque miren este mueblecito está hecho como que de paletas y es todo muy artístico como les comenté tiene bastantes plantitas, está muy decorado con maderas miren aquí alguien está esperando su guafle, vas a comer guafle y bueno amigos elegí el puesto perfecto porque justo tenemos una mesita chiquita a donde llega mi bebé y puede comer tranquilamente y y y Y ya está. Está súper delicioso. Porque es un waffle que está hecho de tambor. Tiene miel de maple por encima. Tiene nevazúcar y tiene muchas, muchas frutas. Cosa que es muy, muy buena y delicioso para los niños. A mi bebé le encantó. ¿Está delicioso? Sí. Sí. Además, la miel de maple es buenísima. Buenísima, ahorita para invierno. De verdad, es un antibiótico súper natural. Para la topa, para los resfriados, para todo. Está frío y estos malestares que ocasiona el invierno. La miel de maple es lo mejor. Miren qué divino. ¿Te gusta? Está súper delicioso, miren. Bueno, y yo me he pedido un capuchino para acompañar a mi bebé porque está haciendo bastante frío. Como podrán ver, anda toda abrigadita. Miren. Miren. ¡Tara! 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 A ver. ¡Sorpresa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, como podrán ver, mi bebé se está disfrutando demasiado, demasiado este waffle. Me encantan mucho estos lugares porque están hechos para la familia, para salir un domingo, pasar unos 30 minutos para agradarles, en paz, en armonía. Bueno amigos, ya hemos salido de la guaflería, nos encantó este lugar, espectacular. Tuvimos que salir corriendo porque mi bebé estaba súper llena de miel de maple y ella odia estar llena, estar en pegostal. Tuvimos que ir a lavarle las manos, pero ya estamos saliendo. Vamos ahorita al parque para finalizar este día tan lindo. Y bueno, a mi bebé le encantó el guafler, como podrán ver, pero se comen solamente las frutas y la miel. Bueno, lo importante es que se comien las frutas porque a ella le encanta eso. Así que siempre trato de darle cosas que tengan frutas, que tengan cosas saludables, porque a ella le fascina. Y bueno, lo importante siempre es que ella pueda disfrutarlo y comerlo.